Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y bueno, entonces me ha adaptado Sinceramente para alguien nuevo es algo difícil tratar de adaptarse a este tipo de situaciones Porque uno no está acostumbrado Uno tiene una mentalidad diferente Muchas veces no solemos mirar y decimos Ah pero como que si ellos lo hacen para algún beneficio propio Pero sinceramente no Cuando ingresas, cuando te das cuenta de todo Puedes observar que tan maravillosas son las personas Y que en realidad en todo el mundo hay democracia Así que bueno, pues si, es una sorpresa Solo he tenido una semana para poder realizar esto Espero que les guste Y pues, bueno Aún me suelo confundir en algunas partes Pero espero y pueda agradarles Gracias Del medio ambiente Quizás este tema hasta aburra a la gente Pero el planeta te pide ayuda Por favor entiende Tanto al mundo como a nosotros Nos duele al ver esto Pero recordar que tenemos derecho Esto mismo nos lleva a la perseverancia A juntarnos todos y tener buena democracia Hablando de esto Hablando de esto tenemos que aceptar Que verdaderamente hay inspiración Que se puede integrar a todo el mundo Y eso yo quiero plasmar en esta canción Bueno, todos tenemos acceso a la educación Pero que pasa si miramos hacia un lado Lo que vemos es contaminación Y dejamos ese problema a segundo plano Pero tranquilo que hay personas trabajando Para que al menos el futuro vaya cambiando Son personas que no están contaminando Sino que al planeta poco a poco están ayudando Bien, después de esto solamente para que se pueda saber Es algo diferente, es algo contundente En que toda la gente se puede incluir también Bueno, si quieres saber cómo se llama la organización Tranquilo, te digo el nombre Son los white hombres Yo no tengo problema en contarte Son personas que construyen con basura y crean arte Son personas inspiradas en el mundo Y al menos hacen algo para salvar A todas las personas que quieran un cambio rotundo Venga, apúntense, hay que mejorar Ayuda se ha brindado a muchas personas Familias enteras Y también aldeas Bueno, esto es lo que se hace Al menos tratar de poder adaptarse Bien, después de esto solamente te estarás preguntando En qué yo podría estar ayudando Recordar las tres R's Andar reciclando Así que por favor, en esto solo lo hago Después de esto, yo no parezco mago Tan solo son simples palabras Las que digo y al menos yo quiero plasmarlas En el corazón de cada una de las personas Las cuales me escuchan ahora Y al menos para que podamos ser diferentes Y al menos no nos controle las computadoras Bien, esto es lo que se dice Y después de esto que yo solo enfatice En poder implicar, en poder contar Formar las palabras para que las reutilice Bueno, después de esto yo mejoro Y al menos yo solamente me incorporo Me vuelvo otra vez al tema Es el dilema, pero al menos es lo que queremos Este es el tema Bien, esto es lo que se hace al cantarse Solamente cuando yo ya vengo a complicarme Un poco más con las palabras Pero tranquilo que después de esto solamente podemos ayudarles A muchas personas para poder decir algo bueno Incluso que contar aquí Bueno, es lo que se hace Bueno, después de esto solamente yo ya sigo con mi fase Bien, después de esto solamente yo quiero ahora ver Cuántas caras tan bonitas ya tengo enfrente Y al menos después de esto yo simplemente no vine a joder Vine a decir una gran realidad Y solamente para que pueda cambiar tu actitud Así que Aú El cambio no lo es el mundo El cambio lo haces tú Aú 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 ¡Gracias!